Hola caracola, hoy me toca lavado y como ya sabes yo siempre hago un pre-shampoo. Este pre-shampoo, ya les voy a mostrar como lo dicen, es zanahoria, yogur, miel y aceite de oliva. Entonces vamos a proceder con la mezcla. Yo utilizo la licuadora porque no tengo otro aparato. Vierto la zanahoria y medio vasito de agua. La zanahoria, yo no sé si está bien, pero yo la pelo. Entonces procedemos a licuar. Ya licuada, entonces vamos a colar. Yo utilizo mi colador pequeño y exprimir porque recuerden que yo no utilicé mucha agua. Entonces a exprimir se ha dicho, presionando para que salga el juguito. Sáquenle el juguito a la mezcla. Entonces yo lo vuelvo y lo cuelo. Y vuelvo y lo cuelo. Recuerden que las partículas luego se quedan en el pelo. Entonces procedo y he hecho dos cucharadas de aceite de oliva. Pueden usar otro aceite. Tres cucharadas de yogur o cuatro. Todo depende del largo del pelo, ¿no? Yo utilizo tres o cuatro. Todo depende de mi humor ese día, ¿no? Ya luego procedo con la miel de abeja. Una cucharada grande. Hay personas que usan menos, pero yo le he hecho bastante. Y no, lo que procedo es a mover. No batir. A mover la mezcla. Mueve que mueve. Mueve que mueve. Mueve que mueve. Y ahí se van mezclando los ingredientes. Y queda mi mezcla. Y eso va para mi pelo. Eso no me lo voy a aplicar el día antes, como el anterior que vieron, de los aceites. Sino que me lo voy a aplicar el mismo día que me voy a laver la cabeza. Dígase hoy. Anoche sí me puse aceite de resino en el cráneo, en el cuero cabelludo solamente. Pues, nada, vamos a la obra. Así se ve la mezcla. Poco líquido, pero está bien. El que ha visto en mi anterior video sabe que yo me divido el pelo en cuatro secciones para poder trabajar bien. Entonces, procedo a aplicarme el brevaje. Ahí ven. Es simplemente mezclar. No intento desenredar ni abrir tanto el pelo, ¿no? Porque es diferente que al prepu de aceites. Entonces, la parte de adelante es muy importante que no se me olvide. Sí, porque ese es el pelito que siempre está expuesto y es el que siempre está cortito, ¿no? Porque se rompe. Entonces, procedo ahí, sigo untando. Trato de que se moje todo, todo el pelo, ¿no? Acuérdense que uno se aplica por encima y ya dentro se queda todo seco. Por eso es. Entonces, nada, recojo y paso a la otra parte del pelo. Y sería lo mismo, ¿no? Untar hasta que quede mojado. Ya aquí, como pueden ver, tengo todo el pelo aplicado, pero hago el último embarre, que es las puntas. Las puntas no se pueden olvidar porque son el pelo más viejo y hay que saturarlo con el producto. Señora, el piso, el piso del baño, hay que protegerlo. O sea, toalla y todo eso. Pónganse una blusita vieja porque, o al menos yo embarro todo, 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 todo. Me embarro yo. Pues, nada, así es. Embarrar, embarrar, embarrar. Y tratar de que todo, todo el pelo quede saturado con la mezcla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!